Listo. Hoy vamos a hablar de lo out de la Navidad, lo que no se debe hacer en Navidad. Por ejemplo, los árboles con plumas de avestruz. Los árboles con grandes accesorios. Los árboles temáticos, como sombreros, como pájaros, como diferentes accesorios. Los árboles rosados son terribles. Los árboles con muchas mezclas. Los árboles blancos. Los árboles con barbis, en colores lilas y rosados también. Y lo peor son los árboles en fibra óptica. ¡Feliz Navidad! ¡Sigan mis consejos!